Hola amigos, ahora les traigo un video de cara sucia en el apartamento de Aguachapán Nos dirigimos hacia ese lugar para que ustedes puedan conocer Si no conocen y los que son de ahí pues recordar Aguachapán Aguachapán Llegamos, este es el pueblo de cara sucia en Aguachapán Pertenece al municipio de San Francisco Menéndez Ahí están todos los rótulos publicitarios, las vallas publicitarias dando la bienvenida a Carasucia ¿Quién sabe por qué es ese nombre? Carasucia Es un lugar comercial como pueden ver, hay negocios de todo, bancos, restaurantes, pollo campero, farmacias, mercado, defensa familiar Hay de todo en Carasucia Más que hace un calor, bonito también Generalmente está arriba de los 100 grados Fahrenheit O alrededor de unos 38 grados centígrados al diario Por ser el día de las madres, muchos regalos, mucho comercio, muchas flores ¿Qué? ¿Pero inocen de la ciudad? ¡Pero inocen de las madres! Y este es el puente del río Carasucia. Y este puente del río Carasucia. Y este ha sido todo. Este es el gran pueblo de San Francisco.